¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta, etapa 20, etapa reina. 191 kilómetros y 5 premios de montaña, garantizaban espectáculo, aparte de eso que este giro nos tuvo así como muy expectantes para el tema de la montaña, bueno por fin llegó un día de estar ahí súper pegados a todo lo que iba a suceder y bueno el Astana desde muy temprano empezó a mover la carrera y hacerle daño a Roglic que realmente fue el más afectado de la etapa de hoy. Mikel Landa sacó el mejor negocio del día porque ya se subió al podium y quedó segundo en la etapa. Estuvo a esto de ganarla pero bueno es que venían desde atrás tirando duro y todo ese esfuerzo pues se ve a la hora de finir. Lo cierto es que el Astana fue el equipo que salió a mover ese lote y a poner contra la pared tanto a Roglic como a Nibali porque en el primer puerto que era de primera categoría y que eran 19 kilómetros de ascenso la cogieron como si no hubiera mañana. Partieron de tal modo que dejaron a Nibali y a Roglic y al final solo quedaron Miguel Ángel López, Landa y Richard Carapaz. Entre los tres aprovecharon ese momento para distanciar a Roglic y a Nibali pero ya en el descenso los volvieron a alcanzar. Sin embargo ese ataque fue demasiado desgastante porque después en lo que quedaba de recorrido pues a Roglic se le vio muy mal a tal punto que se quedó en el último puerto. Ya no subió con ellos y bueno perdió la diferencia que ya mencioné, 55 segundos y ya se le vio que hasta aquí le llegó el fondo. Sabíamos que este giro era para gente que tuviera realmente resistencia, lo dijimos desde un principio y si quieren ver el video en el que hablábamos de que se necesita para ganar el giro italia aquí se los dejo. Era para hombres que tuvieran resistencia a fondo para llegar a las tres semanas y bueno que fuera muy buen contrarrelojero. Esa partecita sí aplica para Roglic, no sabemos cómo vaya a encarar mañana la contrarreloj porque ya pues las piernas están tocadas, ya lleva tres semanas, 20 etapas y más de 3.500 kilómetros encima. Entonces estos últimos 17 kilómetros a todos les va a pesar y más cuando está la responsabilidad de pelear segundos valiosos y minutos para llegar ya ni siquiera a disputar el título sino el pódium. Entonces tanto favoritismo siempre lo he dicho no favorece cuando un corredor llega siendo el ultra, el ultraman el que puede acabar con todos al final se desmorona por la misma presión. Cuando un ciclista llega con un perfil bajo, modesto pero bien preparado como el caso de Richard Carapaz sucede lo que sucede con mucha humildad y con mucho esfuerzo y trabajo y sacrificio porque esto no se lo ha ganado Richard de la noche a la mañana sino por haber corrido con inteligencia. Porque esa etapa 4 en la que era para perfil de velocista pero con inclinación pues aprovechó para quemar todos los cartuchos y empezar a demostrar que tenía con qué. Y bueno hace 8 días en la etapa 14 se intenció completamente el deseo de salir a pelear esa maglia rosa hasta que se vistió. Y esta semana con demasiada valentía e inteligencia el equipo Movistar ha sabido defenderse de los ataques que le han hecho y también ha propuesto ataques. El negocio del Movistar en este Giro Italia ha sido perfecto, no solamente con Richard sino tener a Landa otra vez recuperado porque la verdad seamos honestos creo que ya en Landa no confiábamos. Los últimos años de Landa ha venido de para abajo y hasta ahora es que otra vez lo vemos resurgir. Cosa que nos encanta porque para el ciclismo y para el espectáculo es bueno tener ahí gallos de pelea finos y sobre todo que conocemos la casta de Landa. Desde que venía en el Astana un corredor saso sino que lo mismo cuando empiezan como a endiosarlos, a tenerlos ya en un pedestal se viene abajo y así sin presión ellos mismos van cogiendo su ritmo y van recuperando esa confianza que necesitan. Confianza la que tiene ya Richard Carapaz con 3 minutos 06 de diferencia frente al que más le pueden temer mañana en la contrarreloj que es Primoz Roglic. El hombre pues ya tendrá que salir a quemarla toda o resignarse a ese cuarto lugar al que descendió hoy porque Landa yo sé que mañana va a salir como si tuviera el diablo encima peleando ese tercer lugar a muerte. Y bueno Nibali que está segundo a 1.54 es un hombre más de etapas de montaña que de contrarreloj. Entonces no quiere decir que ya está asegurado el título de Richard pero sí está muy cerca, muy cerquita. A sólo 17 kilómetros la contrarreloj. El perfil trae un ascenso de cuarta categoría el cual es de 4 kilómetros y su máximo grado de inclinación es del 4%. Así que para los que son buenos contrarrelojeros planeándoles va a ir muy bien. Si tuviera más montaña pues Richard muy seguramente podría sacar más ventaja pero bueno hay que confiar en que haga también una buena crono. Y ya con esa maglia rosa encima pues creo que es la motivación más grande de pedalear sin mente y sin dolor de nada. Ya pasó lo peor que era soportar el día de hoy que podían venir ataques fuertes pero al final el ataque que hizo Nibali pues sí terminó de sacar a Roglic pero no causó ningún efecto sobre Carapaz en la general. Como lo habíamos dicho desde un comienzo de la única manera que pueden sacar al esloveno es uniéndose todos atacando el uno atacando el otro y eso fue lo que hicieron en los últimos días. Lo que pasa es que el hombre había aguantado ya hoy se reventó ya en el último descenso con miras al último premio de montaña no pudo entrar con el grupo y se quedó y hasta luego porque al final fueron 55 segundos los que perdió. Así que bueno hicieron la tarea que debían hacer fundir a Roglic entre todos y ahora sí ya las cartas están hechas. Miguel Ángel López que había hecho una labor excepcional con el Astana moviendo ese lote un incidente con un aficionado le hizo perder no solo tiempo sino la ilusión de disfrutar ese top 5. Estaba solo 26 segundos de Baukemolema pero después de esa caída quedó a 2 minutos 33 y fue una caída que provocó un aficionado por estar corriendo ahí al lado y pues la verdad que este tipo de situaciones uno lo sigue viendo y se sigue lamentando. Dice pero como ocurre en un giro de Italia por Dios como puede llegar gente así desubicada a hacer este tipo de actos tan inconscientes. Lo que sí me encantó fue que Superman al final terminó zampándole su muecazo. Yo también lo hubiera levantado a pata porque no daba para más que imbécil tan grande que se atravesó ahí solo por salir en cámara por hacerse en los chistosos porque eso es lo que hacen al final ni siquiera lo hacen por alentar un corredor. Hubo un momento en el que hasta Roglic lo impulsaron para que entrara otra vez ahí al grupo de los favoritos y bueno hablaban en la transmisión que eso puede ser penalizado pero que culpa tiene el corredor. Si es el aficionado el que está ahí causando este tipo de situaciones lo que sí deberían haber es como un tipo de reglas así como hay reglas y normativas para los corredores para los aficionados ya que esto es un deporte que no tiene control porque es a campo abierto entonces tener como un tipo de normas y el que la infrinja pues para la cárcel chavo mi hermano y pague multa porque así es de la única forma en que la gente estúpida entiende. Entonces esa partecita nos deja un poco aburridos porque Miguel Ángel López venía haciendo una labor excepcional estaba muy cerca de ese top 5 y bueno miren como termina todo. Para compensar esta situación pues el Astana celebró su tercera victoria en este Giro Italia la segunda de Pello Bilbao la tercera fue con Dario Cataldo y merecidísimo porque durante todo este Giro pues ha sido un equipo que ha estado ahí moviendo la carrera. La falla de Miguel Ángel ha sido pues la suerte porque para qué vamos a hablar o sea todo eso es un factor suerte pero las fallas mecánicas el día en que se le trabó la bicicleta y no llegó el carro a asistirlo y perdió más de un minuto. El día de la crono que pinchó entonces todo ese tipo de situaciones se le salen de control al corredor pero eso hace parte de la carrera. Mañana la final en Verona no se la pierdan porque va a ser en la arena de Verona en 2010 cuando ganó Iván Basso ya estuvimos en ese escenario y es realmente hermoso. Todo así decorado de rosa es hermoso pero antes recuerden la invitación de la bicicletería café se acaba el Giro pero el descuento del 10% de las bicicletas BMC va a seguir activo si ustedes dicen que vieron esta promoción en los videos de Carola en la ruta. Así que ahorita que se acaba el Giro prográmense para ir a conocer la bicicletería café en Cotas un lugar espectacular desconectado de todo el ruido de la ciudad un ambiente campestre súper súper acogedor y bueno las bicicletas BMC son tecnología suiza que patrocina al equipo World Tour Dimension Data así que ustedes pueden tener una de estas naves para salir a entrenar y para disfrutar más del ciclismo. Miren lo que tienen en bicicletas de ruta y de montaña desde aluminio hasta carbono y en montaña también bicicleta rígida o de doble suspensión. Acérquense a la bicicletería café en sus redes sociales encuentran la ubicación exacta. Gracias por acompañarme durante todos estos 20 días de Giro durante la semana previa que también estuvimos acá y bueno si han estado todos estos días mañana no se pueden perder la final apenas sepamos. Si gano Richard estaremos aquí subiendo el video. Gracias por ayudarme a compartir estos videos porque esto ayuda a que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Gracias a los que se han suscrito a mi nueva fanpage de Facebook porque ya saben me cerraron las redes estoy sin Instagram pero bueno ahí vamos paso a paso a ver cómo las recuperamos. Gracias, gracias miles por todos los mensajes que recibo a diario y el apoyo de ustedes. Nos vemos mañana, etapa 21 y se acaba el Giro, qué tristeza. Esto es Giro de Italia, amore infinito. ¡Giro de Italia, amores! ¡Gracias!